Canal 6 TV Doña Concepción, como muchos habitantes de las zonas altas de Ixtapaluca, cada temporada invernal tiene que soportar las inclemencias del tiempo, pues dada su situación económica, no tiene los recursos para mantenerse abrigada como es debido. Mucho frío, hay más en las tardes, llegando a las 5 de la tarde ya se siente el frío y pues no podemos estar afuera porque nos entra mucho frío, mejor nos encerramos y ahí se prende la luz y medio se calienta el cuarto. Antes no sentía el frío, estaba yo joven, lo que sea, pero ahora como ya está uno grande, ya como que cala más el frío y ya no se soporta el frío. Y es que en la región de Río Frío, uno de los pueblos más alejados del municipio ixtapaluquense, el 70% de los 27 mil habitantes que lo conforman soportan temperaturas de hasta menos 7 grados bajo cero, Estas intensas temperaturas ocasionan que la gente utilice anafres, chimeneas, fogatas y hasta la quema de basura para mantenerse calientes. Digo la razón de que, por ejemplo, metemos el bracero adentro, se encierra el olor del carbón y nos mareamos con eso, entonces mejor no prendemos nada, mejor nos metemos así para adentro y pues adentro del cuarto como que sí se encierra el calorcito y ya no tenemos mucho frío. Es una cocina de palos, como este jacalito, y ahí prendíamos ahora sí la lumbre, echábamos leña y ahí nos calentábamos para aguantar el frío, pero ahorita pues ya no tenemos cocina de madera. Ya nada de nada. Ya nada de eso, nomás el baño en las tardes, cuando tiene uno mucho frío, pues viene uno y se para uno ahí a calentarse. Es por estas razones que la Defensoría de los Derechos Humanos lanzó el programa Cobija un Corazón, el cual busca brindarle una prenda de temporada a los habitantes de las zonas altas que la necesiten. Este 6 de diciembre comenzó la segunda etapa de Cobija un Corazón, en donde se otorgaron 650 prendas como cobijas, chamarras, sudaderas y suéteres a niños, madres de familia y personas de la tercera edad de Río Frío. La entrega fue realizada por los integrantes de la Defensoría, que desde muy temprano partieron de las oficinas ubicadas en el piso su casita en la unidad de habitación a los héroes, arribando a la plaza principal de Río Frío. De Río Frío a hacer la entrega, ya hicimos la entrega y de verdad que nos sentimos muy contentos por poder ayudar a la gente de esta población. En esta época a todos nos beneficia en el aspecto de que vamos a pasar menos frío. La Defensoría de los Derechos Humanos tiene esa misión de ayudar a la gente para que en estas épocas decembrinas las pasemos con el menos frío posible. Para mí fue un apoyo muy... porque aquí hace mucho frío y es que bueno que se acuerden de la gente pobre. Pues me abrigó cuando fue éteres, a veces está con tres éteres, porque si el frío no se soporta. Fue de esta forma que en cuestión de minutos familias enteras regresaban a casa con los apoyos. Se espera sean cerca de 1.500 personas las beneficiadas con este programa. En próximos días se estarán entregando más cobijas y ropa de temporada en colonias como Llano Grande y Ávila Camacho. Reportó para Canal 6 Javier Gutiérrez.